Y bueno, entramos al tema de la verdadera razón de por qué despidieron al head coach de LSU, Ed Oregon, y principalmente fue por el récord que trae. O sea, trae un récord perdedor y ahorita lo vamos a ver, pero trae otros temas atrás también, el head coach de, bueno, todavía sigue siendo el head coach de LSU, Ed Oregon. No podemos decir que no, pero trae muchos problemas extracancha que tal vez ustedes no se habían dado cuenta o no se dieron porque tal vez no se había hablado tanto de eso. Pero sí, señores, el coach Ed Oregon tiene muchos problemas desde que ganó el campeonato nacional. Creo que desde que ganó el campeonato nacional, ese año 2009, mucha gente está diciendo que fue la tormenta perfecta para LSU para llegar y se dieron muchos resultados. Claro, sí se le ganaron y ganó el campeonato en buena elite y lo ganó en el terreno de juego como se tiene que ganar. Pero creo que se dieron muchas cosas a favor de LSU y después fue, no sé, después literalmente de ese enero del 2019, no sé qué pasó con Ed Oregon, que se descarriló, se le subió la fama o literalmente dijo yo ya soy campeón, yo no necesito hacer más y descuidó el barco literalmente. Porque pues no se han dado buenos resultados. El año pasado, el año COVID, fue el año de excusa del año COVID y todo. Y pues se dieron que dijeron, no, pues es que no estamos preparados, descansaron, mucha salida de talento. Sí, hubo muchísima salida de talento también, aquí cabe la pena aclarar. Salieron ni más ni menos 14 jugadores para la NFL, eso es muchísimo talento que se va, que se fue de LSU, ni más ni menos. Y también se fueron, creo que las dos piezas claves de LSU para ser campeón. Yo creo que Ed sí fue el gran gerente general que llevó al equipo para ser campeón, pero creo que el que llevaba las decisiones fueron los coordinadores ofensivos, ni más ni menos. Y aquí lo que podemos ver es que ni más ni menos que este Joe Brady, el coordinador ofensivo, y Dave Aranda salieron también del equipo ese año. Y pues saliendo del equipo ese año salió mucho, mucho talento. Como les digo, salieron los dos coordinadores, tanto ofensivo y como defensivo. Aranda se fue como el head coach de la Universidad de Baylor y está haciendo bien las cosas ya en su segundo año, nada más tienen un juego perdido y están compitiendo por llegar a la final de la conferencia del Pac-12, del Big 12, perdónenme. Y Joe Brady se fue como coordinador ofensivo de Carolina. A él no ha tenido tanto éxito, porque también Carolina está en una reconstrucción, y desgraciadamente su arma más importante, McCaffrey, ha estado lesionado. Entonces, créanme, en la NFL el hombre más importante sí se lesiona. Pero ¿qué pasó? Literalmente el domingo pasado, ya habían llegado, bueno, el domingo pasado se oficializó a través de una conferencia de prensa que el director atlético Scott Woodward manda y dice que saben que Ed Geron ya no va a ser el head coach de LSU para el año del 2021, pues 2022, discúlpeme, va a terminar su campaña 2021 y ya no más. Ya no lo van a recontratar y le van a, van a comprar su contrato, como dice, el buyout del contrato, lo van a despedir para que él se vaya y haga lo que sea. Y principalmente, como les digo, no creo que haya sido por el tema del fútbol. Si dan cuenta, sí tiene un récord ganador del 74% de efectividad, cinco tazones ganados, dos temporadas con más de, con más de 10 ganados, un campeonato nacional, tiene más victorias que derrotas, pero para los estándares de LSU también esto no es concebible. O sea, no puedes tener este porcentaje de victorias, por lo menos tendrías que tener más. Y una de las cosas que también tiene LSU es que ni más ni menos, es que sus últimos tres head coaches han ganado los campeonatos nacionales. Eso también cabe la pena mencionar y eso es bien importante y eso le mete presión al siguiente head coach. ¿Por qué? Porque el, o se puede decir, el que primero ganó fue Nick Saban, después fue Les Meyer, pero ojo, Les Meyer ganó con el equipo de Nick Saban un campeonato nacional cuando se fue a Miami, regresó y todavía eran competitivos con todo el reclutamiento que tuvo Nick Saban y se lo dejó a Les Meyer y Les Meyer lo llevó a buen puerto y ganó un campeonato nacional. Y bueno, como les digo, Ed Geron ganó un campeonato nacional en su cuarto año donde se dio todo, yo creo que se dio la tormenta perfecta y también se dio la tormenta perfecta para después del campeonato nacional para que se diera esto. O sea, es increíble que después de 17 juegos que fueron campeones nacionales despidan a su head coach. Y bueno, como les digo, hay muchísimos temas que traen y empezamos ni más ni menos con este. En el, los problemas empezaron automáticamente cuando se pitó en la final del campeonato nacional del año 2019. Odette Beckham, el receptor abierto estrella de los cafés de Cleveland, también el receptor estrella de LSU, dándole dinero a los jugadores así por haber ganado el campeonato nacional. Sí, señores, aquí están las evidencias. Tal fue el tema que la Universidad de LSU se vetó a un año de no participar en tazones, también se vetó, se autovetó y también se autocastigó con ocho becas menos el año pasado, también con menos visitas para reclutamiento al campus de LSU. Y otras sanciones. Y vetaron por dos años ni más ni menos al receptor abierto de los cafés de Cleveland, pero ese es el inicio. O sea, no es nada más eso, también otras cosas. Una de las cosas que se dio mucho es muchos problemas extracancha de sus jugadores. Ya fue la salida, sí, y también hubo por lo menos en el año de 2020 más de nueve acusaciones de hostigamiento sexual o mal comportamiento sexual por nueve o más distintos jugadores de LSU y Ed Geron no hizo nada. Entonces, se están dando cuenta, ya son dos cosas. Otra cosa, la contratación de Bob Pelini en el año del 2019 para la temporada, bueno, 2020, como coordinador defensivo, en el cual el mismo Ed Ed Geron dijo que ni lo había entrevistado. Él nada más dijo, sí, vente, no pasa nada. Vas a ser el coordinador defensivo. No hay problema. O sea, ni una entrevista, ni una entrevista, ni una así. ¿Quién hace eso? Creo que ni una startup, una empresa startup hace eso. O sea, en contratar a una de las piezas más importantes, el coordinador defensivo o el coordinador ofensivo, después del gerente general, es el director. Son los directores de una organización, de una organización de millones de dólares como es LSU. Y eso pasó. Y eso no se puede permitir, ¿no? Y bueno, pasó eso. Otra cosa que pasó. Ed Ed Geron se divorció el año pasado, pero eso no es el problema, que se haya divorciado, sino todo lo que vino después del divorcio. Hubo reclamaciones de malos comportamientos del head coach invitando o había evidencias de que había mucho personal femenino visitando las instalaciones deportivas de fútbol americano, de los tigres, después del divorcio. Y eso eran llevados por Ed Geron. Entonces, también otro, una acusación, o bueno, un rumor que se destacó, ni más ni menos, en la revista Sport Illustrator, en un reportaje que hicieron hace unos meses atrás, en el cual, y también en la página web de Athletic, en el cual también dijeron que Ed Geron había dado, no tanto acusaciones o acoso sexual, a uno de los, de las esposas de uno de los directores dentro de LSU, en el cual llegaron, se encontraron en la estación de gasolina, y le dijeron, oye, pues deberíamos entrenar juntos. Y la, ahora sí, la esposa o la señora le dijo, pues yo estoy casada, yo no puedo, y estoy embarazada. Y Ed Geron dijo, ¿y eso qué nos impide? Eso no hay ningún problema. Entonces, con ese tipo de cosas, y otra, empezaron a acumular, 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 y acumular. Y como les digo, ni más ni menos, Scott Goodworth, el nuevo director atlético, él no contrató a Ed Geron. Para él, se empezaron a sumar, a sumar, a sumar casos. Y otras cosas también, los jugadores no estaban contentos con la cultura de Ed. O sea, ya no estaban jugando contentos, y por eso empezó la fuga masiva de talentos. Unos porque se fueron a la NFL, otros porque se metieron a la portada de transferencias, y otros decidieron literalmente ya no jugar. Entonces, es eso lo que pasó. Y bueno, ¿cómo llegó el contrato? ¿Cómo llegaron al contrato? Al día de hoy, se pueden dar cuenta que Ed va a recibir 17 millones de dólares, como lo estipula su contrato, y ahí se lo van a pagar, pero se lo van a pagar en 18 pagos, aunque ustedes no lo crean, en 18 pagos a partir de este diciembre del 2021 hasta el diciembre del 2025. Y el primer pago va a ser ni más ni menos de casi 5.6 millones, bueno, va a ser 5.6 millones de dólares, ¿no? Disculpen. Y aquí está, ahora sí, el calendario de pagos, ¿cómo le van a pagar a Edgeron? Como lo ven, pueden decir, en diciembre 5 millones, en enero 600 mil, en junio otro millón, y así sucesivamente hasta cubrir los 17 millones de dólares que se les debe a Edgeron. Y créanme que esto, creo que Edgeron salió ganón, realmente yo creo que Edgeron ya no quería coachar, hizo lo que tenía que hacer, le ganó a la baba, le ganó al equipo de Nick Saban, y ya dejó como que la batuta, o sea, yo creo que muchos temas personales se le vinieron a Edgeron y dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero coachar, ya no quiero hacer nada, y dejó de poner atención a uno de los grandes programas del fútbol americano colegial como LSU. O sea, LSU, ok, estoy de acuerdo que el gerente general ya no quiera estar dentro del barco, pero pues renuncio, no, nada, no dejo de coachar, pero bueno, él también vio su retiro, se podría decir, con esos 17 millones de dólares extra que le van a dar de aquí hasta el 2025. Ahora sí, es bien sabido que en conferencias de prensa, Edgeron ya dijo que él no va a coachar el próximo año, y estos buyouts que tienen a veces las universidades, están estipulados en algunos casos que si se les va a seguir pagando por tantos años a los entrenadores a menos de que consigan otro trabajo. Si consiguen otro trabajo, ahí se les deja de pagar. Y por así, hasta el momento, Edgeron había dicho que, ¿saben qué? No voy a coachar el próximo año, y bueno, veamos qué pasa. Todavía falta mes y medio, dos meses para que esto acabe, y al final y al cabo, a alguien se le puede convencer. Se rumoró que podría llegar Edgeron a los troyanos de sur de California. Esa es una de las, se podría decir, de los rumores que está pasando. Pero bueno, esto es lo que realmente pasó y se acumuló para que le dijeran adiós a Edgeron LSU. ¿Ustedes qué opinan? Si lo debieron haber corrido, no lo debieron haber corrido. Y otra cosa, sigue estando Edgeron como head coach. Esto termina, su contrato termina o deja de coachar hasta la última semana o hasta que si llegan a un tazón LSU. Hasta ese, ese va a ser su último, su último, se podría decir, juego como head coach de LSU. Para ustedes, ¿cómo lo ven? Sí debieron ya haber cortado de tajo la relación con Edgeron o sí lo debieron haber mantenido. Una de las cosas de por qué lo mantuvieron es de que sus nuevos dos coordinadores ofensivo y tanto defensivo no tenían experiencia, primero ni como coordinadores. Era la primera vez que son coordinadores ofensivo como defensivo a nivel colegial. Entonces, también esas son de las cosas que le va sumando, le va sumando y se le pueden dar cuenta como que ya si uno empieza a hacer suspicaz, pues empieza a pensar, oye, ¿por qué está contratando así? ¿Por qué está haciendo? Como que hizo todo para que lo corrieran. Algunas cosas, a veces, uno piensa a veces, no hay que ser macabro para pensar eso. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente si lo debían haber corrido o no lo debían haber corrido? ¿Y ya debían haber cortado la relación y había puesto un coach interino o está bien que lo mantengan? Bueno, Ray, Sean, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao!